NAFAROPTICAL NAFAROPTICAL CORROCAS NAFAROPTICAL ESTO VENSE CON SI NO VEMOS SIN VECES NOS MODEMOS KPI NAFAROPTICAL CORROCAS NAFAROPTICAL CORROCAS NAFAROPTICAL NAFAROPTICAL Nos hemos concentrado hoy los sindicatos ELA, UGT y LAB un poco en el contexto de la negociación del convenio de comercio de ópticas que lleva desde el año 2020 sin renovarse y bueno pues de alguna manera con la negociación bastante bloqueada lo que estamos exigiendo es que se garantice el poder adquisitivo de los salarios durante la vigencia que se recorte la jornada de trabajo que las categorías con salarios más bajos se eliminen de la regulación del convenio y que bueno se mejore el complemento económico que se paga por trabajar los a dos por la tarde pues nos encontramos una oferta patronal que no se ha movido en los últimos meses que bueno pues que ni garantiza el IPC ni recorta la jornada de trabajo y bueno pues que de alguna manera hemos rechazado de manera reiterada ya hicimos el pasado mes de junio alguna concentración un poco denunciando esta situación retomamos hoy pues las movilizaciones con concentraciones en tres de las ópticas afectadas por el convenio y bueno pues en principio habrá que ver si hay algún movimiento de la propuesta empresarial que permita acercar posturas o por contrario tenemos que mantenernos con las movilizaciones y bueno pues ver un poco la evolución ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Y si esto no se apaña! ¡Apaña, caña, caña! ¡Y si esto no se arregla! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! De momento hemos empezado con un formato pues de concentraciones pues entendemos que también es un sector pequeño atomizado bueno pues sindicalmente con poca representación porque muchas de las empresas no tienen ni siquiera capacidad de poder elegir sus propios representantes por el número de trabajadores que están y bueno pues no descartamos evidentemente un movimiento de huelga pero bueno queremos ir poco a poco sobre todo pues trasladando el descontento de la parte de los trabajadores e ir también informando a la gente de que esto se está produciendo y bueno pues iremos valorando sobre la marcha No tenemos contactos no hay una reunión prevista estamos bueno a la expectativa de si llamarán o no para modificar su posición ellos saben de alguna manera claramente dónde está la línea de acuerdo se la hemos trasladado y bueno pues estamos de momento no tenemos nada previsto vamos a ver si si el día de hoy de alguna manera hace que que valoren otra posibilidad pero hoy por hoy no hay nada IPC para no el pobre 3 IPC para no el pobre 3 IPC para no el pobre 3 no hay nada pero no hay nada no hay nada no hay nada me lo haría por lo que iremos